Hoy a las 2 de la mañana aproximadamente, personal de la seccional segunda toma conocimiento de una pelea en un domicilio particular, en un domicilio precisamente del barrio Alta Tensión. Bueno, cuando el personal policial llega al lugar, bueno, constata la presencia de una persona masculina tirada en el piso, la cual, a simple vista se observaba, presentaba algunas lesiones producidas por un arma blanca. Se solicita la presencia en forma urgente de una ambulancia del hospital local para el traslado del individuo, pero bueno, al momento de hacerse presente el facultativo de guardia, constata el deceso de esta persona. Bueno, de acuerdo a lo que se pudo establecer ahí en el lugar, había estado esta persona que reside en el lugar, con otros 3 masculinos y una femenina, ingiriendo bebidas alcohólicas, bueno, y en esa circunstancia habría ocurrido una discusión entre estas dos personas, victimario y víctima, bueno, lo cual zanjaron en la parte exterior peleándose con cuchillo, ¿no? Bueno, el personal policial realiza las averiguaciones en el lugar y, bueno, puede establecer la presencia de la persona que estaría sindicada, primera, exactamente, en principio, como el autor del hecho, bueno, produciéndose su detención y traslado también al hospital porque presentaba algunas lesiones de arma blanca. Bueno, fue atendido en el hospital, quedó en observación y a la hora de la mañana ya fue trasladado a la seccional segunda donde quedó detenido a disposición de la fiscalía interviniente. ¿Todas personas mayores de edad? Todas personas mayores de edad. La persona fallecida de 63 y, bueno, el victimario de alrededor de 40 años. ¿Tenían algún vínculo familiar, alguna relación parentesco? No, 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 ningún parentesco. No, 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 no. Gracias.